el como se llama el nuestro presidente actual hombre que usted sea ahí hermano yo no quiero dinero se llama Petro y que me acaban de decir en Bogotá que usted no se va a ganar un millón de pesos por culpa de él oiga de quieto hermano le juro seriedad venga señor Calcedo vengase para acá deme un permiso oiga deme un permiso que estoy grabando déjeme pero un permiso hombre seguro vale permiso seguro hermano tú quieres que te saque seguro vale deme un permiso ¿qué es que te saque de aquí? el hombre se está ganando un millón de pesos venga vamos ¿qué va a dar este millón de pesos tú? no usted que se lo va a ganar vengo yo con usted no vaya que no tengo ni cinco lucas y ahora tú te vienes a meterse en el medio ¿qué? ¿qué es ese? cállese hermano cállese hermano venga venga cállese hermano cállese hermano respeta vale respete respete oye me están dañando ¿qué es eso? mandame a la boca ¡eh! ¡eh! ¡corre! ¡eh! ¡eh! ¡cójalo! ¡oye! ¡eh! ¡eh! hermanito ¿qué más? ¿cómo estás? bien ¿cómo va la vaina? ¿y usted? bien hermano mira estoy por aquí por el barrio tuyo ¿cómo se llama este barrio? barrio San José de la Reina San José de la Reina bueno mi hermano mira estoy aquí vamos a mirar aquí en la cámara yo voy a hacer vengo por acá haciendo unas entrevistas regalando unos dineros a ver si tú eres el feliz ganador ¿qué te parece? claro claro que sí la pregunta que usted me pregunte yo tengo la amabilidad claro eso sí mi hermano cualquier pregunta le hacemos ¿cuánto estaríamos hablando? hermano estamos hablando de un millón de pesos uy pregúntelo que usted quiera eso va bueno mi hermano ¿cómo va hasta aquí? vamos aquí a la aire 3, 2, 1 nos encontramos aquí en el barrio ¡eh hermano! ¿y qué es? oye ¿y qué es? ¿qué pasó hermanito? ¿qué pasó hermanito? hermano el barrio se está el barrio se está el barrio se la mitad ¿cuál le pongo en la cara? ¿qué pasa? tráteme en serio hay seguro hermano oiga ya en la mitad para mí ¿qué es? que tú no te puedes la mitad de aquí hermano donde yo quiera lo que es se da cuenta porque es que yo no vengo a grabar a los barrios por esta situación a mí me importa hombre se da cuenta se da cuenta como por eso es que yo no vengo acá a los barrios venga señor Caicedo quédese quieto aquí un momentico ¡está grabando! ¡eh! oiga 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 de quieto hermano seguro seriedad venga 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 señor Caicedo venga para acá deme un permiso oiga deme un permiso que estoy grabando déjeme déjeme un permiso hombre seguro vale dale un permiso ¿no quieres que te saque? seguro vale deme un permiso para que el hombre ¿qué es que te saque de aquí? el hombre se está ganando un millón de pesos venga venga ¿ya venga este millón de pesos a tú? no usted que se lo va a ganar vengo yo con usted no vale que no tengo ni cinco lucas y ahora tú te vienes a meter en el medio ¿qué? ¿qué es ese? ¿qué es ese hermano? ¿qué es ese hermano? ¿qué es ese hermano? venga venga váyese hermano ¿qué es ese hermano? ¿qué es ese hermano? respete hermano respete hermano respete hermano oye me están dañando ¿qué es ese hermano? 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 hombre respete hermano respete hermano aquí venga señor 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 el nombre suyo ¿no? si usted conoce ¿qué es ese hermano? no me importa ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? seguro ¿quién eres tú? ¿tú sabes quién soy yo? no sabes ¿quién eres tú? ¿y tú no sabes quién soy yo? ¡Rambo! ¡Rambarte lo que debo! seguro seguro venga señor quieto aquí regáleme diez minuticos señor voy a hacer la entrevista aquí ¡Dani hermano! no sé ya ya él va él va a hacer la acta no sabes quién soy el problema que no sabes quién soy yo así que me gusta bueno vele vele es que lo reviento señor Caicedo le voy a hacer la primera pregunta de acá de Bogotá me dice ¿cuál es la capital? oye perfecto acá se quita hermano y ese de ahí vale venga otra vez ¿tú no sabes dónde estás parado? seguro ¿no sabes dónde estás parado? ¿qué pavimento? pues no entonces ya es el sano ya 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 ¿qué es lo que debo a mí? ¿qué es lo que debo a mí? ¡Cállese hermano! ¿quién se va a callar? 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 oye señor respete respete venga vamos acá señor Caicedo para la primera pregunta ¿cuál es el cómo se llama el nuestro presidente actual? ¡Petro! ¡Dale mía! ¡Pero hombre que usted que se quita! hombre que usted sea ahí hermano quítese ahí hermano responde y qué yo no quiero dinero se llama Petro y qué vea señor Caicedo me acaban de decir en Bogotá que usted no se va a ganar un millón de pesos por culpa de él ya 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 ¿qué va a decir? pues ¿qué es el problema? ¿qué es el problema? ¿qué es el problema? acaban de decirme me acaban de decir venga me acaban de decir que el nuevo hombre se va a ganar un millón de pesos ¿qué? se va a ganar o me acaban de decir eso abriate amb fear mi mal dice yo ¿qué es el problema? esta blanca ¿qué es el problema? ¿cuál es la falta de respeto hermano? ¿cuál es la falta de respeto? venga 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 ¿cuál es la falta de respeto? aquí qué es el... quieto 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 quieti vierε Mándame la bobujas, mándame la bobujas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la falta de respeto con la autoridad? ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Qué es? Espérate, espérate. Señor, usted es policía. ¿Qué es lo que pasa? Cállese, hermano. ¿Cuál es la falta de respeto? Señor, usted es policía. ¿Documento? No tengo documento. ¿Documento? ¿Documento? Mándame la bobujas ahí, ve. ¿La qué? ¿La qué, la qué, señor? Cállese, hermano. Cállese usted. No, yo me voy a toser. Cállese aquí. Mándame la bobujas, documento. ¡Ey, ey, ey! ¡Corre! ¡Ey, ey! ¡Cógelo! ¡Ey, ey! ¡Sú la mamá! ¡Ey, ey! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Mándame la bobujas! ¡Mándame la bobujas! ¡Mándame la bobujas! ¿Documento? 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 ¿Para qué necesitas los documentos? ¡No tengo documento! ¡Documento! ¡Ey! 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 ¡Tres flexiones! ¡Tres flexiones! ¡Tres flexiones! ¡Haga tres! ¡Haga tres, hermano! ¡Tres flexiones! ¡Tres flexiones! ¡Tres flexiones! ¡Tres flexiones! ¡Venga, venga, venga! ¡No, yo me voy aquí! ¡Vamos, conmigo arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, conmigo arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una broma! ¡Ah, lo sabraste, hermano! ¿Qué le dice a la gente? ¿Qué le dice a la gente? Todo bien, hija. Apoyen lo bueno y no apoyen lo malo. Hay bastante talento en la calle, pero... Hay personas en otros países que no lo ven. ¿Y por qué corriste, hermano? ¡Ahí tú sabes! ¿A quién es que le manda saludos? A mi mamá y a todos los que nos están viendo en estos momentos y especial... que nos brinden apoyo aquí en La Reina, que aquí hay bastante talento. ¡Mándale un besito al camarógrafo! ¡Mamazota!